... Bueno, pues como han podido escuchar, en el mundo hay más de 300 millones de cristianos donde viven en países con falta de libertad religiosa. La libertad religiosa está cada vez más cuestionada y la persecución a cristianos va año en año en aumento. Nuestros cristianos son detenidos por tener una simple Biblia en casa y condenados a muerte por decir en algunos países que creen en Jesucristo.